Lomas 1, Urlín 0, Urlín 0, Urlín 0. Rosario 3, Mitre 2. Indú empató con el casi 2 a 2. San Martín también empató con Suri 0 a 0. Y San Fernando perdió con Banco Hipotecario 1 a 0. El próximo sábado finalizará la primera ronda de este certamen de hockey sobre césped. Y hoy en Caballeros, Ciudad de Buenos Aires le ganó a YPF por 5 tantos contra 1. Gracias por ver el video.